Música Y si don Jaime con él y un mor festejaban Guanajuatense los hombres eran de allá por Celaya Jacobo un sinaloense también los acompañaba De su cuadra a las potrancas después llevan a jugar Dos potros a San Antonio ahí en el Retama Park El del vieran cuatrocientas entraron en la final Con el morido trailero y el pistolero de galas Nomás le falta una yarda para que el pico bajara Así se pierden carreras por un pelo no se ganan Parejitos mi banda magistral ¡Unas potrancas, oiga!